hola a todos y a todas vamos a continuar con un con el capítulo final de dragon ball z sagas y si si es el capítulo final porque comenzamos con el enfrentamiento final contra cel en el anterior capítulo estos el junior como que no eran ninguna broma sí que estaban causando problemas tenía que acabar con ellos simultáneamente o si no se vuelven a regenerarse y eso es una molestia y comenzamos con el enfrentamiento final vamos a ver qué tan largo que hará el vídeo si somos gohan que por cierto en el capítulo fue la última vez que utiliza a goku gohan acabó con los el junio sin sin siquiera algo a cansarse y ahora le tocará luchar contra cel pero antes van tenía que quitar la semilla de montaña de las manos de él para así das para que él lo diera a sus amigos vamos a derrotar a cel atacamos en super sabayín yo voy a regalar el universo tú no puedes golpearme si a ver cómo me va 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 vamos 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 gohan a darle una paliza a cel contraatacamos y ahora cel está más rápido pero nosotros no estamos atrás en velocidad casi vaya reacción tan lenta que tengo ahora sí selvas capaces todas vamos vamos reacciones y clap vamos vamos a hacer más combos al fin al fin no pero que no me no no sí no 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 ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Casi! ¡Uy! ¿Pero qué? No lo entiendo. ¡Uy! No lo entiendo. Pero... no lo entiendo. Vamos, vamos a derrotar a Zed. Uy, ¿por qué no? No lo entiendo. Uy, parece ser el más rápido. Acabe sin teletransportarme. Uy, ¿pero qué? ¿Por qué no? Vamos. Uy, qué lento. Vaya lento. De pronto, porque no estoy acostumbrado a los controles, de pronto, por eso. Sí, tenemos que derrotar a Zed y transformarnos en Super Saiyajin Fase 2. Uy, ¿pero qué? No, pero es que... No lo entiendo. Pero que... No lo entiendo. Tenemos que acercarnos a Zed. No lo entiendo. No lo entiendo. es el más rápido toma ahora sí, al fin podemos causarle mayor daño a Cell posible ahora sí no 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 Esto está más reñido que reñido. ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Pero vaya golpiza que me está dando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Reacciona! ¡Ah! ¡Claro! Me equivoco de botón. ¡Uy! ¡Casi! Y de inercia omití una cinemática. Y derrotamos a Cell con un Kamehameha. ¡Y ganamos! Y este es el final de la serie. Muchas gracias por su apoyo en el canal. Y aquí vemos todas las cinemáticas que hay. Desde Raditz, cuando Goku fue a salvar a Gohan, Piccolo derrotó a Raditz y a Goku. Goku en el... Aquí presentando a Goku. Llegaron los Saiyajin Napa y Vegeta. Y aquí están Freezer y sus soldados. Y la Fuerza Especiales Guineo. Muchas gracias a todos por su apoyo en esta serie. Que vaya batalla tan épica. Y si, se merece el puesto de una batalla final. Después de todo, fue muy épica. Antes de que Gohan derrotara a Cell. Gohan fue que... En lugar de acabar con Cell. En lugar de acabar con Cell. Fue quien... Quien sacó a Landor de 18 dentro de Cell. Y Cell estuvo a punto de explotar. Así llevando consigo el planeta. Pero Goku intervino y... Se lo llevó al planeta de Kaiosama. A que este recibiera... Se lo llevara del bulto. A que Kaiosama se lo llevara del bulto. Pero fue en vano. Porque Cell regresó. Y Gohan... Casi estuvo herido. Y... Con un Kamehameha. Y con mucho esfuerzo. Más la ayuda de Goku. De... Más... Goku. Más el apoyo de Goku. Fue... Eh... Lo consiguió derrotar a Cell. Y terminó la saga. Esta... Esta serie... Terminó siendo... Jajaja... Kaiosama se asustó cuando trajeron a Cell a punto de explotar. Uy... Pobre Kaiosama. Y... Ahí fue donde Gohan y Cell... Eh... Lanzaron un poderoso Kamehameha. Y se chocaron. Y el Kamehameha de Gohan... Fue quien derrotó a Cell. Y... Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día... Continuamos. Y eso... Es todo por hoy. Si les gustó... Pueden darle click al botón. Me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que suben mi video... Suscríbete. Subo todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme... Pueden enviarles saludos... A... Lucio X... Draco 18... Matsuyun Gamer... Daniela Gamer... Fan Fantasy 89... Capasatio... Deku 1200... Y Capitán Peter. Muchas gracias a todos ustedes... Por sus comentarios... Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas... Y nos vemos... La próxima. Hasta luego.